En las últimas semanas venimos hablando, obviamente, como hacemos habitualmente, América Latina y el Caribe, también lo que sucede en otras partes del mundo para tratar de interpretar el impacto de alguna de las noticias que venimos enterándonos, el conflicto en Ucrania, pero también lo que viene sucediendo en América Latina y el Caribe, como es, por ejemplo, la reciente asunción de Gabriel Boric en Chile, las elecciones en Colombia. Digo, bueno, ¿qué está pasando en el mapa regional? ¿Cuáles son las expectativas con respecto a las futuras elecciones en Brasil? ¿Se arma un nuevo mapa electoral del progresismo en la región? Estas cosas y muchas más, será un placer enorme poder hablar con un conocido de la casa, seguramente una de las personas que lleva reflexiones más profundas, inclusive en momentos muy turbulentos. Buaventura de Sousa Santos, director emérico del Centro de Estudios Oceais del Colegio San Jerónimo, Coimbra, en Portugal, un claxiano de toda la vida. Buaventura, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV. Un placer enorme, Gustavo. Muchas gracias. Buaventura, estamos en un momento evidentemente complejo y en los momentos de complejidad parece pasar, posiblemente más que nunca, que la complejidad de la situación no implica complejidad del análisis. Y ahí es donde hay algo que se intenta evitar la historia al contar la situación compleja que se vive ahí, pero también en Europa. La primera pregunta es, ¿podemos entender lo que sucede en Ucrania sin entender la historia? ¿Qué datos tenemos que tener para poder entender la complejidad de la situación bélica en Ucrania, de la posición de Rusia, de la posición de Europa, parece muy debilitada, del interés de Estados Unidos de sostener una idea que no se ve en la realidad, de la lógica unipolar, más allá de que lo multipolar sigue jugando y muy fuerte, y China en todo esto? Entonces, para arrancar, digo, ¿podemos entender Ucrania sin historia? No, por supuesto no, Gustavo. Y el problema es este, que estamos en un tiempo, sobre todo en el eje de Atlántico Norte, donde está obviamente Europa, Estados Unidos, Canadá, y algunos países de América Latina, algunos más que otros, Brasil sobre todo, también con una narrativa casa, como Australia, también de pensamiento único, digamos, que hay una perspectiva sola que se puede manejar y esa, obviamente, que es bastante selectiva. Y se creó una idea de que comprender es perdonar, intentar comparar, relativizar, si yo condenar a alguien, tengo que absorber a otro. No puedo condenar a dos, porque se condena uno, el otro está absorbido, y por eso se condena a Putin, es porque los Estados Unidos son los buenos, y así estamos, en una narrativa mediática muy selectiva, que yo no conocía en Europa, debo decirte, ¿no? De pensamiento único, de cancelamiento de gente. Hay ahora algunas peticiones de intelectuales, entre las cuales yo firmo, a pedir realmente la libertad de expresión y la posibilidad de comunicar diferentes posiciones, exactamente en este caso, porque es muy complejo, y que no solamente tiene historia, y una larga historia, que no es solamente de la Unión Soviética, obviamente es del Imperio Ruso, es de la primera capital del Imperio Inquiel, es toda una mezcla de países, de regiones, de pueblos que están ahí, Ucrania mismo, es una mezcla muy grande de muchos pueblos, siendo que en el este, para allá del río de Dnieper, son básicamente rusos, étnicamente rusos, y los occidentales son ucranianos, y muchos otros, polacos, húngaros, etc., que viven, y que siempre vivieron, o durante algún tiempo han vivido en Ucrania, o sea, es una región muy rica, de un punto de vista cultural, muy compleja, obviamente, cómo eran los Balcanes, y cómo son los Balcanes en Europa, y que en la altura era, hasta los 90, era Yugoslavia, por así decir, era un país clave, que era el país de los no alineados, era un país que buscaba todavía mantener, después de la Guerra Fría, digamos, del fin de la Unión Soviética, quizás una posición un poquito más. Había, naturalmente, nacionalistas, muy de derecha, en Yugoslavia, como en otros países, en Polonia, etc., pero había todavía esta idea, y hubo un intento, por parte de Estados Unidos, de NATO, con la colaboración de Alemania, para destruir, de una manera u otra, con el apoyo, realmente, de nacionalistas, de derechas internas, de Serbia. Entonces, hay aquí, realmente, toda una historia geopolítica, que tiene muchas raíces, y que es muy difícil de entender. Entonces, lo más, digamos, para no recular a muchos ciclos, o muchas cosas, tenemos que ver el final de la Guerra Fría, y mirar, realmente, que después de la Guerra Fría, hay, realmente, un periodo, que vamos a llamar, que se va a llamar el dividendo de la paz, que es la idea, de que, finalmente, no hay Guerra Fría. Y, cuando Putin llega al poder, quiere entrar en la Unión Europea. Pide para entrar en la Unión Europea. Pide para ser miembro de la NATO, ¿no? Y, antes de eso, Gorbachev, todavía, la Unión Soviética, que tiene esta reunión con James Baker, en 1990, donde se discuten muchísimas cosas para el futuro, después del comunismo soviético, y una de ellas es que Rusia, la Unión Soviética, entonces, va a ayudar a la reunificación de Alemania, y, en reciprocidad, NATO no se va a expandir para el este. Ni un milímetro, no un inch, es lo que dice el Tratado de las Conversaciones. Bien, realmente, los Estados Unidos nunca cumplieron eso, porque la NATO es un instrumento de los Estados Unidos. Cuando se habla de aliados, realmente, hay un secretario que es europeo, pero, realmente, el general principal de la NATO es americano, y es lo que viene desde la Guerra Fría. Y los Estados Unidos quisieron mantener, realmente, una política de expandir la NATO para la OTAN, como decimos acá, para el este. Y la Lituania, la Iertónia, Polonia, etcétera, etcétera. Y, entonces, Roménia, Bulgaria, y, realmente, queda un poco Ucrania. Y, realmente, lo que hemos visto, básicamente, es que, sobre todo desde ese entonces, y, sobre todo, desde 2008, de una célebre conferencia de Munique, Rusia ha dicho, mira, tenemos problemas de seguridad, porque nosotros no queremos los misiles de NATO en Ucrania, porque, realmente, consideramos eso una amenaza a nuestra existencia. Puede ser que no sea, no es realista, pero hoy se dice que no era realista decir que los misiles que iban a instalar los soviéticos en Cuba, en 1962, tampoco era una amenaza existencial por los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos han dicho no, y casi amenazaron con una guerra nuclear. O sea, y, realmente, ahí hubo un acuerdo. Y ese acuerdo es muy interesante, porque no fue simplemente la Rusia que reculó. Ella, realmente, desistió de los misiles. Pero los Estados Unidos estaban a instalar misiles en Turquía. Y desistieron de eso. O sea, hubo aquí un pacto de acomodación. Desde entonces, no hay esa posibilidad de acomodaciones recíprocas para acuerdos duraderos. No hay. Y los Estados Unidos intentaron de, a mi juicio, hostilizar, básicamente, Rusia. Simplemente hubo aquel periodo de, digamos, una primavera de relaciones con Boris Yeltsin, donde el capitalismo norteamericano entró por Rusia adentro, no para fortalecer la democracia, que no lo hice, para fortalecer el capitalismo ruso. Eso lo hice muy bien. Con todas las formas de privatización que nos han llevado a estas oligarcas que existen en la Unión Soviética, como existen en la Rusia, como existen en Ucrania, como existen, obviamente, en los Estados Unidos. Si Zuckerberg no es un oligarca, o Jeff Bezos, o Elon Musk, no sé lo que son. Son gente que manda en el mundo, de muchas maneras. Por eso ahora estamos en una situación en que el autor de esta agresión es una violación de derechos internacionales, es una invasión de un país. Yo soy en contra de invasiones de países, pues soy un adepto incondicional de la autodeterminación. Por eso no quiero que los Estados Unidos invadan a Cuba. O que invadan a Venezuela, o que invadan a Siria, o Iraque. Y siempre han mantenido la misma posición. Y pienso y siempre pensé que Putin no se debería haber dejado provocar por los Estados Unidos, porque me parece que algunos autores son más radicales que yo. Dicen, no, esto fue los Estados Unidos, planearon todo. En una crónica he presentado documentos de la Rand Corporation, donde muestra que había una estrategia de provocar a Rusia a entrar en una lucha que saliría perdedora internacionalmente. y que mejoraría y llevaría el buen nombre y el prestigio de los Estados Unidos después de la derrota de Afganistán y mismo de otras aventuras de los Estados Unidos. Y ahí estamos. No estoy diciendo de ninguna manera que Putin es un santo, es un gran demócrata, nada de eso, y pienso que es ilegal, criminoso invadir a Ucrania. Pero ¿por qué la diplomacia no funcionó? Y toda mi crítica en este momento va a la Unión Europea. Para los líderes mediocres que tenemos acá, en este continente que es el más violento del mundo, que dejó matar 78 millones de personas, 78 millones de personas, nos damos cuenta de que la guerra va a venir, hay indicios, pero esperamos siempre que la diplomacia va a funcionar y que los diplomatas van a decir algo, y de repente los líderes europeos están totalmente dependientes de la estrategia de los Estados Unidos, que a mí me hicimos entender realmente provocar, y lograron que Putin realmente de una manera mediocre aceptó ser provocada sin saber que había mucha complexidad, no sabía, por ejemplo, lo que es la lucha mediática hoy. Tú nunca has visto mujeres y hombres heridos en la Palestina, no has visto nada en Siria, no has visto nada en Irak, porque obviamente los periodistas no eran autorizados. Tú ahora tienes una orgía mediática, 24 horas al día, con imágenes horribles de sangre, de muerte, de gente inocente, por supuesto, es una cosa horrenda, horrible, toda mi solidaridad con los ucranianos que sufren, y todo mi apoyo a ellos, como he apoyado siempre a los refugiados, que venían de África, y obviamente en ese caso me decían que yo era loco, porque estaba a abrir las puertas de Europa, pero el problema, Gustavo, lo que me duele más, sobre todo porque yo dirigo un curso sobre epistemologías del sur, en Claxo, es que el racismo es muy fuerte en Europa, el colonialismo es muy fuerte, Europa no se descolonizó de ninguna manera, y es racista. Entonces, llegamos al punto que hay un viado de Sibiaz, que tú has oído, ciertamente, que se quedó viral, que los ucranianos son relativamente civilizados, y relativamente europeos, y por eso, mira, relativamente, mira, son nuestros, y por eso son distintos. Boa, en este camino, tan detallado, digo, y de profundidad, que nos permite entender la complejidad de los fenómenos, digo, más allá de la mirada, y de las chantajeadas mediáticas, y del intento del impacto solamente, sobre la lógica de las redes sociales, y de generar solo impacto, sino de profundizarlo. una de las grandes preocupaciones tiene que ver con la escalada de este conflicto, y ahí vemos, evidentemente, una Europa, no sé si perdías la palabra, pero por lo pronto, tú hablabas de líderes mediocres, digo, una España que parece más preocupada por ver cómo repercute el conflicto en su interna, con las lógicas independentistas, una Francia que supuestamente intenta jugar un rol de liderazgo que no es tal, porque parece ir a pedir recomendaciones siempre a Estados Unidos, cuando termina de hablar cada vez con alguna de las partes, una Alemania preocupada por el efecto del gas. Entonces ahí la primera cuestión es, ¿cómo prevés que puede llegar a escalar este conflicto? Digo, si Estados Unidos se involucra aún más, digo, me refiero a armamento concreto, por otro lado, ¿cuál es el impacto con respecto a la cuestión energética en Europa? Digo, porque es uno de los temas que evidentemente está dando vuelta, y una Alemania que no puede prescindir del gas ruso, pero entiendo que el resto de Europa tampoco, y a su vez, si tuviesen que prescindir, pensando que eso fuese una posibilidad, y Rusia solo le termina vendiendo a China, también es un panorama complejo, desde la relación entre China y Rusia, digo, ¿cómo se manejan estas cuestiones? Mira Gustavo, son tres temas distintos de todo ello, son muy fuertes, ¿no? Primero la parte militar, yo pienso que las noticias que tenemos hoy, es que hay un grupo ya de 20, mil mercenarios para entrar en Ucrania, a que se va a seguir más de 16 mil, o sea, 36 mil mercenarios. La semana pasada se hablaba que 450 jihadistas de Siria, estaban ya en Polonia para entrar en Ucrania. antes sí había dicho que algunos directores de SIA, estaban prometiendo que Ucrania sería el Vietnam de los rusos, o sea, todo se prepara para una guerra de larga duración, a menos que Rusia se retire, lo que tampoco es probable en este momento, ¿no? Todo depende también de lo que va a pasar en Rusia, obviamente, ¿no? Pero si nada cambia en Rusia, entonces nosotros tenemos aquí algo que algunos dicen, y hay gente que conoce, profesor, Mercia Maya, que te ha mencionado, profesor de Chicago, que dice, mira, nosotros, nosotros americanos, como yo decía, es bastante crítico de la política, pero es el nombre de derecha, el nombre de Kissinger, y Kissinger era muy en contra de esta provocación a los rusos, ¿no? Porque es muy de una estrategia. Pero decía, mira, Ucrania, de hecho, de facto, ya es un miembro de la NATO, porque nosotros estamos armando, todos estos años, armamento para Ucrania, y ahora, Nuland ha reconocido, en el Congreso americano, que hay laboratorios de armas químicas, instaladas americanas en Ucrania, para la guerra biológica. No podía mentir, porque era para tener el Congreso, y si mentiera, obviamente podía ser presa. Por lo tanto, los videos de esta señora a hablar, se muestra que ella está absolutamente perturbada, digamos así, por ser forzada a confesar que es eso. Y por eso, desde este punto de vista, pobre Ucrania y pobre Europa, o sea, quizás, no estoy diciendo que los rusos van, como algunos dicen, van a destruir Ucrania completamente, si llego a la conclusión que no pueden avanzar de otra manera, ¿no? Ya hay mucha destrucción, debemos reconocerlo. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero me parece que, en este sentido militar, los Estados Unidos tienen una victoria grande. Ya nada se recuerda del fracaso de Afganistán, primera gran victoria. Es grande, los Estados Unidos, un país que invadirá a Siria, Afganistán, esa gran derrota, ahora es lo que está para liberar, libertar a Ucrania, en contra, un dictador, sin escrúpulos, de un demonio, etcétera. Y armando, obviamente, para la industria militar, esto es, el paraíso, obviamente, está, es champaña para ellos. ¿Por qué? Porque, obviamente, que están armando, Alemania va a ser ya el tercer presupuesto militar del mundo, con 2% del PIB, para despedida militar, armamento, es la industria militar francesa, sobre todo norteamericana, mas también francesa y de otros países, van a ganar bastante con eso. Pero si no, el plano militar es un desastre, y realmente no es bueno ni para Ucrania, ni para Europa, ni para nada, a mi juicio, ¿no? De un punto de vista energético, mira, Europa tiene una conexión con Rusia tremenda, desde un punto de vista energético. A Ucrania, 70% del gas viene de Rusia, de energía, de gas vende, de Rusia. Italia es cerca de 40, 39, en el caso de Alemania. O sea, en general, 30% de las exportaciones de Rusia vienen para Europa, y también los 30 y tal por ciento son de Europa para Rusia. Con las sanciones, que nunca se ha visto, un nivel de sanciones tan elevado, cuanto este, esto es realmente para hacer terminar, de una vez, lo que llamamos la Eurasia, o sea, esta conexión de Europa con Rusia, como parte de Europa, obviamente, pero que tenía una expansión para Asia, hasta China y Japón, que históricamente ha sido muy importante. Para Europa, todo lo que somos, desde el siglo XIX y hasta el siglo XIX, venía de China, venía de Eurasia, por la parte, después los portugueses descubrieron el camino por el mar, pero se logró ser siempre algo muy importante. ¿Esa parte, cómo va, obviamente, Europa resolver este problema? Dos cuestiones, cereales, y gas y energía, y petróleo, ¿no? Claro, que los Estados Unidos están ofreciendo. Ahora, mira los precios. Los precios, los Estados Unidos, del gas líquido, pueden hacer aumentar 60% del costo del gas en Europa. Si es así, Europa va a empobrecer. Mira, esto es una receta típica para empobrecimiento. Tienen que gastar más de una manera improductiva, que son gastos militares. Y, por otro lado, tienen menos plata, porque, obviamente, está más dependiente y tienen que comprar más caro. Esto fue un golpe de misericordia, digamos así, sobre Europa. Es casi un suicidio de Europa. Esto es lo que me parece. La tercera cuestión, China-Rusia. Este es el objetivo de los Estados Unidos, a mi juicio, es un poco este. Es que Rusia se quedó particularmente hostilizada por los Estados Unidos porque era el aliado de Rusia y la puente con Europa. Era necesario quebrar ese puente. Y no sé, no me preguntes, ¿por qué este señor Putin no descubrió que era esto que estaba ahí y que era altísimo riesgo? Obviamente que Rusia en las últimas dos décadas fue, junto con China, el país que más oro compró en el mundo. Por lo tanto, tiene reservas de oro para muchos años. Pero eso no significa bonanza económica de ninguna manera, ¿no? Está a obligar a un pasaje muy rápido que se pretendía que fuese, que fuera lento y organizado para este con la China y ahora, de repente, es casi una cuestión de sobrevivencia. O sea, Rusia se queda en las manos de China. Por otro lado, los Estados Unidos que están intentando, a mi juicio, es realmente hacer un cerco a China por el norte y por el sur. Por el norte, destruyendo en última instancia lo que pretende. Es Rusia, no sé si lo logro, y por el sur, el AUKUS este acuerdo que hicieron con Australia y con el Reino Unido del mar de la China. porque el rival es China y ahí ahora podemos hablar por qué América Latina es importante en este contexto. Boa, en este panorama, evidentemente, uno podría entender, en base a lo que tú dices recién, que Estados Unidos está haciendo casi lo imposible para no perder su lugar de cierta supremacía cuando entiendo que todos los indicadores se estarían marcando de que China sigue creciendo de una manera muy importante. Digo, todo lo que sucedió desde los 90 hasta ahora de cómo las empresas estadounidenses decidieron fabricar en China por los costos bajos que tenía, digo, hay un nivel de expansión de China que parece muy difícil de que Estados Unidos lograse en cierta medida recuperar y entonces a veces poner el problema hacia afuera generando conflictos bélicos pareciera ser más efectivo que pensar políticas económicas hacia adentro. Antes de ir a Latinoamérica y a la importancia de Latinoamérica y el Caribe y en qué lugar está quedando al día de hoy en todo esto, Estados Unidos, ¿uno puede pensar que ya perdió su supremacía? ¿Está jugando su última carta? ¿Pone en el conflicto bélico la dificultad para resolver los problemas económicos internos? Mira, es una incertidumbre total en este momento. La jugada de los Estados Unidos es una jugada típica de un imperio en declínio que busca realmente por la vía militar de hostilizar, de neutralizar los adversarios porque no tienen realmente capacidad económica para los seducir con sus propuestas, vendiendo sus productos, comprando sus productos, que es lo que hace China. La diferencia entre un imperio declinante y un imperio ascendente es que el imperio ascendente quiere trueque económico, quiere globalización porque es su ventaja y porque tiene y realmente ofrece algunas buenas condiciones a países y obviamente gana influencia global. Es muy claro toda esta iniciativa de la rota de la sede del cinturón es una iniciativa global de conectar mercancías gran parte de ellas producidas en la fábrica del mundo que China hasta ahora para todo el mundo. Por eso a China no le conviene para nada la guerra y esta situación y ahora tienen que discutirla muy rápidamente y obligar a otros países a discutirla que tienen también conexiones con China muy fuertes. Por ejemplo tú ves que India en este momento el Banco Central de India ya está a intentar de que sus negocios exportaciones e importaciones con Rusia no sean denominados en dólares para no estar sometida a las sanciones. Es el modelo que China porque India tampoco se quiere someter a China quiere mantener su propia identidad en la relación con Rusia y lo está intentando desde ya porque necesito obviamente como ve que el petróleo y el gas no va a venir para Europa probablemente va a tenerlo obviamente de una manera barata también y otro tipo de relaciones económicas con Rusia y China obviamente lo está haciendo. Si tú miras la votación en las Naciones Unidas a condenar la invasión de Ucrania 35 países se abstuvieron de abstención como sabemos de los cuales 17 son africanos. Muy curioso ver que muchos de los que condenaron si tú lees porque no has visto nunca en la prensa internacional europea o americana las razones por ejemplo la aprobación del voto a favor de la condena de la Rusia de Líbano por ejemplo Lébanon o Líbano como ustedes dicen como decimos porque sí, sí, claro porque Israel no está siempre a invadir entonces no somos en contra de todas las invasiones somos contra esta y contra todas ahora bien un poco prudentes de la cibernética algo que va a tener algo que va a tener lo que los economistas llaman un blowback o sea una repercusión de recorchete en los Estados Unidos etcétera yo pienso que vamos a pasar por tiempos muy inciertos de mucha incertidumbre y como siempre son las empresas militares y otras que van a ganar montones de plata que podía ir para hospitales para educación para protección social y obviamente van por los presupuestos militares en este camino Boa digo ¿qué es lo que sucede con Latinoamérica y el Caribe? digo ¿cuál es el lugar en el mundo? digo estamos viendo la situación de Chile bueno el gobierno en Bolivia también en la República Argentina bueno en México la expectativa generada con la elección de hace unos días en Colombia en donde Petro pero bueno Francia Márquez también una lideresa social afro ha tenido una cantidad muy importante de votos las próximas elecciones en Brasil entonces ahí la pregunta es estamos en Latinoamérica y el Caribe la entiendes tú más allá de sus diversidades está caminando nuevamente hacia una lógica progresista son variables de las cuales hay que ver realmente y todavía todo está en juego y en qué situación mundial se encuentra frente a este panorama que nos comentabas hasta ahora mira Gustavo yo pienso que hay dos imágenes muy contradictorias y que y que son dos realidades no son dos imágenes son dos realidades contradictorias y que van a entrar en choque en choque en estos próximos años hay que reconocer que es eso que vamos a asistir en el continente primero la parte política las olas la primera década de 2000 fue la ola del progresismo como se quedó llamar de mucha esperanza de mucha expectativa y que después seguió el fracaso y el fracaso fue en parte de alguna manera si tú quieres de los modelos de desarrollo y también por interferencia de los Estados Unidos a partir del golpe en contra Zelaya en Honduras en 2009 y después se siguió por ahí adelante y la política de hostilización también en Argentina y todo eso ¿no? y se perdió esa pero realmente renace de las cenizas de alguna manera esta idea y tal vez mejorada o sea reconociendo en algunos países por lo menos los errores de algunos del progresismo de la primera generación con alguna novedad que es distinto en el Caribe el caso más interesante obviamente es el caso de Honduras con la esposa de Zelaya llegar democráticamente es una venganza digamos del pueblo hondureño en contra un golpe miserable que se realizó en otros países ahí tenemos en Chile la nueva generación de políticos gente que viene de los estallidos sociales de los movimientos sociales con la cabeza totalmente abierta un líder con 36 años con líder estudiantil pero muy maduro muy acostumbrado a negociar y también a pactar lo que le ha causado algunos problemas con líder estudiantil entonces tenemos una gran esperanza sobre todo porque Boric ha sido capaz de hacer la política simbólica más poderosa del continente a mi juicio política simbólica son las políticas que pueden no tener consecuencias materiales pero que te dan una señal de cambio una ministra que es la nieta de Allende tiene un poder enorme un equipo ministerial donde las mujeres son la mayoría o están en paridad tiene un potencial enorme un presidente que viene hablando de los pueblos las nacionalidades de Chile que siempre golpearon los mapuches durante tanto tiempo y los mapuches siempre aislados con sus belgas de hambre y se decía esas cosas de Chile de mapuches no tienen nada a ver con Chile claro que tenía mira con una convención constitucional yo en este momento soy hay sido consultor y me alegra me alegra mucho que en la parte que yo intervení que fue la parte del pluralismo jurídico me alegra que ya está aprobada vamos a ver las otras de la convención constitucional o sea una imagen de renovación total digamos así Pietro es otra cosa también porque es un hombre que viene de mucha lucha ya no es probablemente una novedad porque fui alcalde de Bogotá y todo eso pero tiene ahora un pacto histórico de otro tipo yo debo decirte que a pesar de ser amigo y estimar mucho a Pietro yo apoyé oficialmente a Francia Márquez porque como trabajo bastante en el Cauca con mis estudiantes y la causa negra y la causa indígena y la lucha esta mujer me impactó bastante perdió su compañero en las luchas fue una mujer realmente muy muy interesante y realmente trae los movimientos sociales Petro es un hombre más institucional digamos así y Francia es la mujer que moviliza y por eso los votos refleten todo eso de manera que tenemos ahí una esperanza pero el problema es que Colombia es el Israel de América Latina a mi juicio como liado a los Estados Unidos por eso los Estados Unidos van mirar con mucha atención lo que va a pasar por eso hablando ahora de los otros casos tenemos Alberto Fernández con hostilidad muy grande de de la prensa y de las condiciones de derecha está intentando y con crisis que podrían ser evitadas algunas dentro del liderazgo del propio zona del gobierno que a mi juicio son poco lamentables se deberían evitar de alguna manera porque es la derecha que gana siempre con esto no voy meterme en la política argentina de ninguna manera pero pienso que Argentina en este momento y por ejemplo la subpolítica con China muestra que Argentina está realmente por razones económicas pero también políticas intentando de ganar alguna autonomía después viene obviamente Brasil y ahí Brasil es el viejo y el nuevo porque es un Lula que es el mismo Lula una cosa fabulosa de un hombre que va a la prisión está 582 días en la prisión y de repente es respetado en todo el mundo recibido en todo el mundo como realmente de facto presidente de Brasil y va a disputar elecciones y segundo las fuentes no es nada seguro que los Estados Unidos les guste mucho a Lula Glenn Greenhold decía reciente que los Estados Unidos quizás podían cambiar pero podían cambiar porque Bolsonaro parecía próximo de Putin pero no les gusta y otras informaciones ya nos dicen que los Estados Unidos no les gusta mucho a Lula ¿por qué? porque los Estados Unidos en el continente es acceso a recursos naturales básicamente es control total entonces ¿qué vemos? vemos políticamente mucha esperanza en el continente económicamente y imperialmente desde un punto de vista de contexto regional va a ser muy duro porque los Estados Unidos abandonaron la idea de que América Latina es el backyard del patio trasero es el patio frontero frontear ¿qué quiere decir? es que mis amigos ustedes no están con nosotros o están en contra y aquí la lucha no es Rusia a pesar de decir en este momento que Rusia es una amenaza saben que no lo es Rusia lo que ayudó un poco pues Venezuela o Cuba o que sea lo importante obviamente es China con todas con todas las inversiones y todas las relaciones comerciales que tienen con el continente ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar en este contexto? a mi juicio los Estados Unidos de países fracaso muchas veces por cosas que son de capitalismo este problema de China ¿por qué se causó? porque las empresas norteamericanas querían salarios bajos y por eso se fueron todas a China y China obviamente primero fue tecnología reversa que fue adoptar la tecnología gringa y ahora crear de nuevo entonces Gustavo yo veo estas dos realidades una política de mucha esperanza y una geoestratégica de mucha fuerza de los Estados Unidos de control del continente ¿cómo los líderes y los pueblos lo van a manejar? es una incógnita que incógnita compleja digo y que en esa en esa en esa dualidad ¿no? entre la esperanza las dudas y las preocupaciones que nos genera un mundo muy incierto y que evidentemente la pandemia ya había puesto en jaque porque alguna que otra vez hablamos Boa en relación a este tema esa esa lógica de esperanza sobredimensionada que comenzó con la pandemia de que casi iba a resetear el mundo para transformar salir de la lógica neoliberal a pasar a lógicas menos desiguales parece muy alejado muy alejado de eso digo ¿no? parece haberse perdido esa frontera como meta y más bien todo lo contrario digo ¿cómo nos dejó la pandemia? o la salida si es que hay salida de la pandemia mira Gustavo en este libro que quizás tú conoces el futuro comienza ahora también está publicado en Argentina yo prevía tres escenarios el escenario de que el neoliberalismo se iba a quedar más fuerte el escenario de que habría algunos cambios para matizar la crisis social que se iba a crear con la pandemia y la gran oportunidad histórica de una alternativa ecológica porque la pandemia está muy conectada con toda la crisis ecológica y porque desestabilizamos los hábitats de los animales selvajos y por eso tendríamos aquí una oportunidad de los pueblos indignos respirar mejor y empezar con otro cambio y otro modelo bien dos años después de haber escrito esto que te digo el primer escenario se consolidó perfectamente el tercer escenario desapareció y ahora con Rusia todavía más ¿por qué? con Ucrania ¿por qué? porque realmente ya había terminado de alguna manera con el fracaso de Glasgow de la conferencia del clima ¿no? pero ahora vemos que por ejemplo Italia acaba de decidir que va a volver a la producción de energía eléctrica por carbón que estaba prohibida por el hecho de la polución o sea una regresión total ¿qué va a ser de la crisis ecológica? no sabemos por tanto vemos aquí que realmente los matices realmente muestran que el tercer escenario no se concretó de ninguna manera el segundo era el escenario que me parecía que estaba en Europa emergir y que podría ir para otros países y quizás puede ir que era realmente un escenario más socialdemócrata digamos de impulsar más los servicios públicos por ejemplo en salud mira un gran amigo quiero no te puedo no puedo dejar esta oportunidad de Gustavo porque me recordé ahora con mucho dolor y que murió antes era un cridísimo amigo un gran intelectual latinoamericano que Gustavo Esteva que es uno de los grandes intelectuales del post desarrollo de la alternativa al desarrollo del buen vivir y que yo fui un gran amigo de él también hice una entrevista fabulosa en su pueblo en la montaña de Oaxaca en 2020 poco antes y realmente distribuí un mensaje que ustedes han recibido porque era mi prefacio para el libro de Raúl y Gustavo realmente falleció no se había vacunado pensaba que tenía el derecho a la desobediencia fue muy coherente con sus ideas de Iván Ilich pero se fue lamentablemente y lo que me molestó fue cuando me dijeran que mantenerlo entubado con oxígeno en un hospital de México la cuenta sería 28 mil dólares lo que es gratuito aquí en Portugal en este país 28 mil dólares por eso nos reunimos todos para lograr juntar la plata para pagar el oxígeno pero no resistió entonces mira yo pensaba que íbamos tener algunas políticas más sociales era el segundo escenario no se concreta tampoco en Europa porque la plata aquí es para la recuperación social etcétera para los militares y para la guerra por eso yo te digo el tercer escenario que ahora va a ser otro neoliberalismo es un neoliberalismo de guerra es un neoliberalismo de inversiones militares sobre todo de mucha violencia interna también dentro de los países porque yo mencionaba ya después del libro en otro trabajo este informe que recibí del Fondo Monetario Internacional que decía que después de la pandemia si no hay políticas sociales fuertes va a haber una crisis social enorme y va a haber mucha protesta mucha violencia en las calles porque la gente va a protestar con la idea de basta y mostraban que desde el siglo XIX siempre que hay una pandemia una peste como antes después si no hay políticas compensatorias hay crisis sociales tremendas bien estos gobiernos digamos de izquierda progresistas que están llegando van a llegar a un mundo mucho distinto no está el empaño el grande impulso del desarrollo de China están gastos militares y una una un Big Brother estadounidense muy atento a todo lo que pasa en cada país los embajadores de los Estados Unidos no puedes imaginar su actividad hoy me decía yo estaba ahora hace una hora estaba hablando con la televisión mozambicana en Mozambique y mis colegas antes y obviamente no pudimos decir si era en el aire se estaba hablando que el embajador ahora quiere que los mozambicanos tengan solidaridad con Ucrania y que condenen completamente al diablo Putin porque tiene que es necesario salvar Ucrania mira un país lleno de guerra con un problema terrorista en el norte con hambre y tal el embajador va a intentar contactar todos los políticos para movilizar es política pura porque Ucrania es los Estados Unidos ahora finalmente tiene un país amigo destruido por supuesto pero amigo es muy duro tener que decir esto Gustavo pero esta es la realidad Boa agradecerte enormemente como siempre el contacto porque tu lucidez tu nivel de profundidad en la reflexión nos ayuda enormemente a entender el mundo en el que estamos sabemos que te vamos a ver en la nueva conferencia latinoamericana y caribeña en junio en Ciudad de México cuáles son las expectativas de hacer un encuentro después de dos años muy cerrados en la posibilidad de encontrarse presencialmente o cuál es la expectativa de ese encuentro en donde las ciencias sociales y las humanidades tienen un espacio realmente muy grande de debate mira Gustavo nosotros ansiamos por estar presencialmente juntos pienso que nuestra lucha que durante estos dos años y más que dos años ha sido siempre por Zoom y por estos medios electrónicos claro para nosotros articulamos nuestras luchas nuestras ansiedades nuestras esperanzas y también hablar de nuestros miedos necesitamos reunirnos y estarmos juntos y realmente México es una oportunidad para que Claxo vuelva realmente a esta mezcla maravillosa que es de combinar alta cualidad elevada calidad científica de sus grupos de trabajo y de los cientistas que trabajan en Claxo con una sensibilidad muy propia de proximidad a los movimientos sociales a las causas sociales a las luchas de los pueblos discriminados oprimidos pueblos indígenas negros trabajadores mujeres LGBTI etc o sea esta mezcla es fundamental como es casi una lección de paz de paz que necesitamos esto yo me recuerdo de las reuniones de Medellín me recuerdo de la reunión de Buenos Aires son 20.000 30.000 personas a nuestro alrededor un ambiente de fiesta de emancipación y de ciencia ciudadana es eso que necesitamos Boa muchísimas gracias por este encuentro ojalá que se dé todo realmente para poder cruzarnos ahí poder volver a tener otra charla y sobre todo escuchar esos encuentros magistrales en los que también estarás participando gracias nuevamente de verdad muchísimas gracias por estas palabras y por el encuentro aquí en Claxo TV muchas gracias Gustavo te agradezco me mandas el link cuando lo tengas de esta conversa que me gustó mucho y fue un placer enorme estar contigo con Claxo como siempre un abrazo chao que te agradezco que te agradezco